Quiero decirles que estoy empezando a sentir en mi país, en México, que hay una organización que se está dando ya de la ciudadanía a través de Frena, pero para una siguiente etapa. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Ya pasó el México de Frena de las caravanas que, rodando, marcaba la oposición, el rechazo al régimen del presidente López Obrador. ¿Y ahora qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que de quienes somos, ¿cuántos somos? Los 120, 130 millones de mexicanos, ¿quiénes, cuándo, cómo podemos y queremos instalarlos en el zócalo capitalino para mostrar nuestro rechazo al presidente de la República? Decirle que ya no queremos que sea nuestro presidente. Hacerle ver que ha violado y que ha faltado a las leyes y a la Constitución. Es hoy, yo pienso importante, que hagamos una selección de qué es lo que no queremos y qué es lo que sí. Y dentro de lo que no queremos, yo creo que ya sabemos qué es lo que no queremos. Y dentro de lo que sí queremos, creo que todos tendríamos que pensar que para que realicemos aquello que es lo que queremos, tenemos que sacrificar parte de lo que somos para obtener aquello que deseamos. Unirnos a Frena para las personas que están con la idea de que el país está mal, yo creo que es importante en este momento. ¿Qué es lo que ha hecho Frena ahora? Lo dijimos, tendremos que pasar a una siguiente etapa. Ya no son las caravanas. Ahora va a ser montar guardias rotativas en plantón, aproximadamente unas 3.000 carpas que desde el 19 de septiembre y hasta que renuncie el presidente se van a quedar en el zócalo de la capital de la República Mexicana, en frente del Palacio Nacional, un presidente austero que vive en un palacio. Habría que decírselo a José Mújica, el que fue presidente de Uruguay, que hay un presidente austero que vive en un palacio. Si queremos un México que cambie, que sea, que progrese, que sienta la necesidad por la unión, por la solidaridad, por el trabajo, yo creo que ya es tiempo de que empecemos a solidarizarnos a lo único que desde mi punto de vista humilde he visto comprometido con el desarrollo del país, con el romper esta vía que nos está llevando hacia el socialismo, hacia el populismo, hacia un esquema que es un espejismo, que es irrealizable. Un México en el que un presidente nos dice que el crecimiento económico no da bienestar y que segmenta y que divide y que polariza. ¿Qué es lo que queremos? Que este gobierno se perpetúe y que esta crisis siga adelante. Bueno, pues estamos en el camino adecuado. Ahora, si queremos romper esta línea, vamos a tener que mostrarnos de una forma diferente. Y creo que esta será la presencia física de quienes estén con frena para que se pongan de acuerdo con frena. Y en estas carpas que se van a instalar en el Zócalo de la capital de la República Mexicana, tendrás acceso para que te quedes un rato. Vamos a estar rotando, pero vamos a estar haciendo presentes las reivindicaciones, los deseos, los anhelos de millones de mexicanos que unos atreven y otros no, de hacer sentir que en México las cosas ya han cambiado. Porque si algo, una cosa, una cosa buena, una, nos trajo este gobierno de cuarta, es la reacción de una sociedad que ya despertó. Eso es Frena Hoy.